bienvenido a este nuevo vídeo de nuestro canal de youtube en esta ocasión os vamos a enseñar cómo hacer un latiguillo de cable coaxial que sería el que conecta la toma de la pared con nuestra televisión para ello vamos a montar un conector macho y un conector hembra y os vamos a indicar el material más adecuado para ello bueno pues para el montaje del vídeo vamos a necesitar un trozo de cable coaxial vosotros lo cortaré a la medida que necesitéis un metro metro y medio dos metros lo que haga falta nosotros utilizamos un pegador de cables vosotros podéis utilizar si lo tenéis bien y si no pues algún cuchillo alicate o algo que sea para cortar y pelar el cable coaxial un destornillador plano de estrella finito porque los conectores tienen unos tornillos pequeñitos y para esto lo más importante es la elección de los conectores en los cables premontados vienen conectores que tienen una chapa muy fina y que se doblan fácilmente ese tipo de conector no es muy bueno tenemos que buscar unos conectores que tengan un metal bastante grueso y rígido y que sean totalmente metálico para que ayude a impedir que entren interferencias a nuestra instalación vale nosotros recomendamos siempre por 41 30 41 31 de televes o los conectores 41 33 10 o 41 32 10 vale son los conectores más macho y hembra como estos y estos son iguales voy a hacer por un lado la conexión de uno y por otro lado la conexión del otro básicamente para mostrar un poco como es cada uno bueno en la idea del vídeo os voy comentando mientras pero el cable la idea del vídeo me surge a raíz de la llamada de un cliente que nos hizo ayer en el que resulta que vive en un primero en una comunidad de vecinos y cuando se le para en el semáforo que tiene la puerta de su casa camiones o motocicletas al arrancar se pone semáforo en verde no arranca y se van y el ruido que hace el motor cuando arranca pues le causa interferencias en la televisión se dio cuenta se dio cuenta a cabo del tiempo de la pauta de arrancar semáforo y la televisión dejarse de ver por unos segundos y después vuelva a verse hasta que otra vez el semáforo le vuelve a ocurrir eso normalmente son problemas de blindaje de instalación conectores malos antenas que no trae blindaje y demás entonces una de las posibles soluciones o entre lo que hay que revisar son los conectores que los conectores sean buenos que no sean conectores de plástico entonces les recomendamos este tipo de conectores bien bueno ya tengo el cable pelado como se hace cualquier tipo de conexión de cuasiar dejamos un poquito el rígido al aire y después la malla liada aquí detrás vale voy a sacar el conector este de la funda este conector nos trae un taponcillo que va roscado a estas dos piezas que lo primero que hay que meter estamos hablando del 41 30 después nos trae por aquí un tornillito que tenemos que abrir abrimos un poquito metemos en el centro de del cable lo que es el vivo cerramos ya se quede cogido ponemos la parte trasera la ajustamos y por último roscamos la base del conector y ya se queda el conector montado se queda montado el conector en el otro tipo de conector primero lo abrimos directamente este viene todo una sola pieza vale no vienen tres piezas como el otro tiene una sola pieza desatornillamos hasta que nos permite abrirlo bueno no he pelado aquí evidentemente vamos a pelar la herramienta esta es una maravilla muy fácil tenemos nuestra página web anunciado como referencia a pela cables así de sencilla la encontráis si vais a hacer habitualmente conexiones y pelados de cables de gran ayuda y utilidad esta herramienta si no pues ya les digo para una que vais a hacer en vuestra casa pues con cualquier cosa que peléis el cable pues va bien bueno tenemos ya el cable conectado no aseguramos de que ningún hilito de la malla toque el centro cosa importante para que no se pierda la señal y una vez que está así en este conector lo sencillo grantero simplemente se pone en este espacio queda en este espacio queda el vivo y en esta ocasión de detrás queda la malla se cierra y apretado tengo un poquito de fuerza para que el tornillo vaya a su lugar y coja la parte de abajo y coja la rosca el tornillo más del acogido seguimos apretando hasta que ya sin forzar demasiado no nos deje de apretar más bien y ya se queda totalmente cogido un conector totalmente blindado metálico que va a librarnos de esas interferencias causadas por bien por motocicleta camiones u otro tipo de interferencia que puede ser como 4g 5g que llega a la instalación se nos cuela por los conectores con este tipo de conector se se pueden evitar no digo que sea la solución para toda la interferencia pero es una cosa que cuando está la instalación tienes que revisarla y si tienes conectores malos lo primero ponemos conectores bueno que no nos cuestan tanto y son una buena acción para mejorar la señal bueno pues este tipo de montaje os va a valer tanto para una instalación nueva que montéis material de calidad que después empiezan a problemas de televisión no sabemos bien por qué y nos volvemos loco tocando el amplificador y al final son los conectores que no son de calidad también sirve para cuando tenéis que mover la televisión del sitio ese latiguillo queda corto vamos a hacer un latiguillo medida pues los hacemos así espero que el vídeo os guste todo el material es lo podéis encontrar nuestra página web pues ya la conocéis desde profesional puntocom conectores de televes un poquito más económico pero buenos 41 30 41 31 los conectores buenos bien blindados los 41 33 10 41 32 10 operador de cable y bueno un cable cual sea que sea buenecito que sea de cobre cobre a ser posible y si no para su latiguilla tampoco hace falta que sea el mejor cable del mundo en fin mandos un like suscribiros a nuestro canal seguiremos haciendo vídeo para vosotros os mando un saludo a todos aquellos que lo estáis viendo y bueno como despido como siempre un saludo y hasta la próxima y bueno